LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit Se tiñe como cuando uno sacude una brocha cuando está pintando ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho sucio, hay mucha incredulidad, hay mucha duda Y sobre todo dentro de los propios partidos Sobre todo el partido oficialista, el partido de la liberación dominicana, PLD Tiene un escenario bastante difícil de predecir Muchos pueden decir que dan por un hecho la posible repostulación de Danilo Medina Para un eventual intento de reelección del actual presidente Danilo Medina en el año 2020 Ello podría parecer fácil porque dicen habría que necesaria y obligatoriamente Modificar la constitución que ya fue modificada tanto en 2010 como en el 2015 Para fines políticos Podrían decirse a Danilo le queda fácil modificar la constitución Porque tiene una mayoría aplastante y absoluta Como hizo eventualmente su inversión en la pasada campaña Son palabras que no se van a olvidar cuando dijo necesito mi congreso Ahí tiene su congreso Pero resulta que aquello que podría aparentar ser algo que le garantice todo lo que él desee Puede ser el gran problema que no se visualiza necesariamente desde el punto de vista político siempre Me refiero a lo siguiente El hecho de tener una mayoría tan aplastante que puede complacerlo a sus lineamientos Más que ser un beneficio, más que ser un aliado político Puede representar su gran problema ante la sociedad dominicana Ante la oposición, ante instituciones de tanto arraigo y tanta fuerza Como son la iglesia católica y eventualmente aquellos protestantes o evangélicos que no son sus aliados Aquí se sabe que una gran parte de los poderosos evangélicos de la República Dominicana Son aliados del partido de la liberación dominicana No se sabe si a cambio de dádivas Pero cada vez se ve mayor opulencia en algunos líderes evangélicos Pero llega un momento en que usted tiene que rendirle cuentas a su feligresía Pero ese no es el caso Vamos al caso de una eventual posibilidad de reelección de Danilo Medina La cual es absolutamente imposible ante la realidad constitucional de la República Dominicana ahora Pero supongamos que intente con qué le va a salir al sector empresarial Con qué le va a salir a los sectores morales de la República Dominicana Que saben el gran problema, incluso impredecible, que ello podría traerle Pero el gran problema no lo tendría Danilo Medina Con la oposición y con esos sectores El gran problema lo tendría con Leonel Fernández El gran problema lo tendría con un José Laluz Que es un joven prometedor dentro del partido de la liberación dominicana Ya se encargó de barrer con Temístocles Montaz Ya se encargó, quién sabe, de cómo poner en su puesto a Reynaldo Pared Pérez Por ahí está un Carlos, no recuerdo cuál es el apellido Que está en el gobierno de la mañana Un joven muy prometedor dentro del partido de la liberación dominicana Y otros posibles aspirantes Se van a quedar callados para siempre Dejando que solamente dos personas hagan y deshagan Entonces yo considero que el panorama político del partido de la liberación dominicana Va a ser el más complicado para el año 2020 Ante la actual realidad, ante la actual obsesión de solamente dos personas Dos líderes querer repartirse el PLD y la República Dominicana Para ellos mismos, para siempre Ahora recordé el nombre Carlos Peña Todos estos aspirantes con un futuro político Necesitan una explicación y una realidad Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan Amigos y amigas, hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!